Es hombre, tú te iré en la purdús de seris, bañaba la la luz de ellas por charragónis, por barras incidí, te atraje a mi ancidí. ¡Gracias! 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 El pelo de Vidal. ¡Gracias! ¡El pelo de Vidal! ¡Gracias! 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 ¡Mira, vacia! ¡Mira, vacia! ¡Tacaza, vacia, vacia! ¡C densura, vacia! ¡ivaig! ¡Un peuit, petera! ¡Ruiza, vacia, vacia! ¡No, vacia por ¡Vai tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!